Desgraciadamente Estoy Harto de repetir Lo mismo que estoy diciendo Ahorita Veinte veces Mínimo cien veces Este árbol fue plantado aquí Hace no mas de noventa días En el Bosque El Chano Carranza Y les muestro Este es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Diez Y Once Si mal no recuerdo Trece Catorce Catorce Quince Estamos hablando solamente De pinos señores Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Fíjense en lo raro Aquí había uno Aquí está Mire Lo cortaron Aquí está Aquí estaba Y está Cortado Porque ya estaba Completamente seco Veinticuatro Veintiséis Con el amputado Veintisiete Y como ustedes pueden ver En los que siguen Afortunadamente Desgraciadamente Las Las avenidas De agua Son más frecuentes Y por tal motivo Como ustedes pueden ver Este árbol Repito Un pino Tuvo más agua Sin embargo Fíjense Fíjense La falta De fortaleza Que tienen Estas Ramas Fíjense Fíjense Una rama Sana Entre paréntesis Se mantiene Erguida Como esta Fíjense Fíjense Tiene mayor fortaleza Y no está Inclinada Hacia abajo Pero Así deberían de estar Fíjense Hacia arriba Hacia arriba Porque La La irrigación Adecuada Permite Que el árbol Se fortalezca De veras Estoy Verdaderamente En inglés Se dice Secondire Y aquí están Los demás Pero estos Ya están En mejor estado Como ustedes Pueden ver Las ramas No están Alicaídas Como las De ese árbol Pero en fin Estoy poniendo De manifiesto La estupidez Y la ignorancia De este país Con respecto A la forestación Soy el doctor Raúl Franco Hoy es Desgraciadamente 15 de septiembre 2013 Fu